Hoy te fui a buscar, dijo tu mamá que te fuiste a rompear Yo sé que de mí no quieres saber más Me metí a su historia y aún no sube nada, aún no sube nada Yo sé que tú, no me puedes olvidar Pero es tu virtud, el siempre tenerme mal Solo por curiosidad, mi amor ¿Cuándo será el día que estemos tú y yo? Sigo esperándolo Solo por curiosidad, mi amor ¿Cuándo será el día que estemos tú y yo? Sigo esperándolo Esta noche salió con sus amigos Me quiere olvidar pero me extraña más Ellos no saben lo que hacías conmigo Cuando yo te enseñé lo que es portarse mal Sabes qué es lo que va a pasar Como siempre me vas a volver a buscar Y ojalá que esté pa' ti como antes Solo conmigo tu versión de M.A.L.A. Esta noche pienso en ti, me voy a emborrachar La distancia aumenta la nostalgia Solo por curiosidad, mi amor ¿Cuándo será el día que estemos tú y yo? Sigo esperándolo Solo por curiosidad, mi amor ¿Cuándo será el día que estemos tú y yo? Sigo esperándolo Sabes qué es lo que va a pasar Como siempre me vas a volver a buscar Y ojalá que siga pa' ti como antes Yo sé que tú, no me puedes olvidar Pero es tu virtud, el siempre tenerme mal Yo sé que tú, no me puedes olvidar Pero es tu virtud, el siempre tenerme mal Solo por curiosidad, mi amor ¿Cuándo será el día que estemos tú y yo? Sigo esperándolo Solo por curiosidad, mi amor ¿Cuándo será el día que estemos tú y yo? Sigo esperándolo Yeah, yeah, Tommy Arts Ah, el ser se atrapa Oh, yeah No, 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 no Gracias.